Hoy vamos a preparar un pollo a la salsa de cerveza. Para ello vamos a necesitar 2 kilos de pollo, yo usé muslos contra muslos troceados, un botellín de cerveza negra, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, sal, pimienta molida, aceite de oliva virgen extra. Lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa para el pollo. En una sartén ponemos un chorro de aceite de oliva virgen extra, troceamos una cebolla en trozos grandes, lo ponemos en la sartén para que se vaya sofriendo y a los ajos le damos un golpe con la hoja del cuchillo para poderlo pelar más fácil y así en el ajo entero pelado lo añadimos también a la sartén. Mientras que se va haciendo el sofrito, pues podemos ir limpiando el pollo. Al pollo le vamos a ir retirando toda la piel y toda la parte de grasa para que el guiso no se nos quede demasiado graciento. Y lo vamos colocando directamente en el wok, cuando lo tengamos todo le picamos la otra cebolla, muy chiquitita, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y llevamos al fuego. La sartén, la cebolla y el ajo que hemos sofrito lo ponemos en el vaso de la batidora junto con el botellín de cerveza, lo trituramos y se lo agregamos al pollo. Salpimentamos al gusto y ya dejamos como una media hora a fuego lento para que el pollo se vaya cocinando, se quede tierno y la salsa empiece. Y ese es el resultado final. Espero que os haya gustado la receta.